Piensen en esto, muy rápidamente antes de salir corriendo a trabajar esta mañana que son las 9 am quiero avisarles que por favor estén hoy en un programa emergente, un programa que lo acabamos de organizar hace un momento con Raúl Ventura Ortiz en su estación Radio Latina 5.0 que transmite desde Illinois en los Estados Unidos porque pues esto no puede esperar. Vamos a hablar, a discutir, a tratar de abrirle los ojos a los 94 millones de mexicanos que siguen totalmente estupidizados, enajenados, lobotomizados, miedosos de la verdad con respecto a la Iglesia Católica, a su creencia guadalupana, a su eterna sumisión ante figuras como el Papa, que no es más que el jefe de Estado del Vaticano para gente como yo. Vamos a hablar de ello, estamos tratando de localizar a Jorge Vásquez, pero yo ya acepté la invitación de Raúl de estar el día de hoy y también estaremos mañana, ya haré el video correspondiente al respecto. Pero acompáñenos hoy, 7 de la noche, hora central de América, porque pues mañana, que es el programa regular a las 7 de la noche, es exactamente la hora en la que llega Jorge Bergoglio a México. Entonces, desgraciadamente yo creo que tomando en cuenta eso vamos a tener nula audiencia, porque aunque la audiencia quiere despertar, yo sé que están muy enajenados con su religión. Pero bueno, con que haga que uno o dos renuncien a esa cochinada, que abran los ojos, yo me doy por bien servido. Entonces, nos vemos el día de hoy, no podemos esperar, ya lo dije, 7 de la noche, hora central de América, aquí en los comentarios está el link para que abran la transmisión a través de Internet. Piensen en ello.